Salam Aleixem, Brujim Abaim, bienvenidos. Un día, mientras Noah estaba paseando por la jaulita del camaleón, se detuvo angustiado. Él lo veía al pobre animalito que le parecía triste. Le dejaba comida y ni la tocaba. No sabía. Él se preguntaba, ¿por qué no comerás? Afuera caían torrentes de agua, caudales majestuosos de agua. Ríos salían de la tierra inundando toda la superficie, haciendo que pareciera un embravecido mar. No quedaba nada seco, absolutamente nada seco. Todo estaba cubierto por aguas. Los únicos que habían sobrevivido eran aquellos que entraron al arca de Noah, que era su familia y los animales. Había representantes de todos los animales, que son los que iban a continuar con la vida después del diluvio. Una nueva generación. Noah y sus hijos tenían una ardua labor. Ellos tenían que alimentar a los animalitos todos los días. Hay animales que comen de día. Hay animales que comen de noche. Hay animales que comen al mediodía o tarde. Y ellos todo el día dedicados para que los animalitos tengan su bienestar. Pero el camaleón, ¿qué come? Esto Noah no lo sabía. Un día, mientras estaba parado frente a la jaulita del camaleón, Noah tenía una granada, una fruta granada. Cuando él abrió, había un gusanito adentro de la granada que saltó a la jaulita del camaleón. Noah se agacha rápidamente para sacarlo de la jaulita. Y el camaleón, en un segundito, estira su lengüita y se lo comió. Ahí Noah hizo una sonrisa, se le dibujó en la cara. Una sonrisa, oreja a oreja. Dijo, ahora ya sé qué es lo que vos comes. Vos comes gusanitos. Y desde ese día, Noah se preocupó de que reciba su porción de gusanitos diaria, que no le falte su alimento. Noah se preocupaba por cada animal y hacía todo lo posible por llevarle a todos. Pero los animales no siempre valoraban este esfuerzo. Una vez, estando ocupado con otros animales, se demoró en llevarle la comida al león. El león estaba como enojado. Y cuando Noah le acerca la comida, le pegó un mordiscón en la pierna. Que desde ese día, Noah caminaba con dificultad. Sin embargo, Noah no se enojó. Él siguió ocupándose de todos los animales. Hasta que terminó el mabul. Hasta que terminó este diluvio. Y luego pudieron salir del arca y volver a la vida en la naturaleza. Espero que la hayan disfrutado. Hasta luego.